A veces sueño con nubes A veces soy una nube, desde arriba todo me da igual Miro todo y todo es tan pequeño que nunca me canso de mirar Soy la niña tras el cristal, aprendiendo cómo volar Los juguetes vuelan sin darnos cuenta Si le damos hilo a nuestra cometa A veces pasa una nube, siento envidia de su libertad Nunca sabes lo que hará la noche, si amanecerá dentro del mar A veces soy una nube, si consigo estar dentro de ti Desde adentro el mundo es tan pequeño que lo que comienza acaba en ti Soy la niña tras el cristal, aprendiendo cómo volar Los juguetes vuelan sin darnos cuenta Si le damos hilo a nuestra cometa Soy la niña tras el cristal, aprendiendo cómo volar Los juguetes vuelan sin darnos cuenta Los juguetes vuelan sin darnos cuenta Si le damos hilo a nuestra cometa 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 Si le damos hilo a nuestra cometa